Bueno, muchas gracias, el placer es mío, así que acá estamos, como decías, terminando el entrenamiento. Con mucha más calma, ¿no? De hecho, no es lo mismo corregir todo lo que se puede corregir siempre después de un partido sin haber logrado el objetivo de sumar de a tres. Sí, la verdad es que mucho más tranquilo, pero bueno, tenemos que estar a la altura de esta situación y obviamente no nos podemos relajar del todo. Seguir corrigiendo errores, creo que mantener el resultado en cero es algo positivo y tenemos que seguir por esa senda. Hablé con Alejandro Chávez hace un momento que no va a poder estar con ustedes por un tema de suspensión y es una baja de hecho importante por el liderazgo que ha asumido dentro del equipo. Me decía, hemos conversado mucho durante esta semana y sabemos que este partido que viene con Manucci es de seis puntos, porque está al alcance Manucci, por lo que significa para nosotros el encuentro. Sí, sí, la verdad es que sí. Como te mencionaba hace un rato, creo que hay que estar a la altura de este partido. No es fácil. Demostramos una buena personalidad el partido pasado porque no son fáciles jugar en la zona de abajo. Pudimos salir un poco de esa zona y bueno, este partido es obviamente una prueba de fuego para nosotros, para salir de esa zona y acercarnos a los que están arriba y seguir trayendo gente para abajo y tratar de seguir subiendo nosotros. Para respirar con un poco más de tranquilidad, de hecho también en lo que significa la tabla del acumulado. Un triunfo sobre todo en condición de visita contra un rival que en este momento es directo para ustedes sería fundamental. Sí, sí, fundamental, obviamente. Una prueba de carácter para nosotros, como te mencionaba recién, porque no son fáciles jugar esa clase de partidos, hay que estar a la altura. Y obviamente seguir achicando ventajas, seguir subiendo, escalando para seguir consiguiendo esa tranquilidad, para trabajar semana a semana y corregir los errores, obviamente mucho más tranquilos. Eres uno de los futbolistas más influyentes en el tema del ataque del equipo, por donde más busca generar la Universidad San Martín contigo, con Alexis por los costados, como fue el último partido, buscando la tenencia de balón con Yamiro Oliva en el medio, pero te pide bastante recorrido también el tema táctico, el profe Rivera. Tienes que volver bastante con los laterales y dar una mano con los extremos del otro equipo. ¿No te está costando eso? ¿Cada vez te cuesta menos? Sí, obviamente que a veces los partidos te piden ese esfuerzo, porque los rivales también atacan, los laterales de ellos son de pasar. En este caso, bueno, Perlache es un jugador de atacar, los laterales a veces empujan para que vos generes ese desgaste y no le contragolpees. Pero creo que no tenemos ningún problema en hacer ese retroceso, pero como te digo, la idea es tener las piernas frescas para poder desequilibrar y ayudar al equipo, que fue lo que veníamos consiguiendo en estos últimos partidos. ¿Cuando se juega de visita, ese trabajo es más intenso? ¿Tiene que ser más intenso o esa información la va dando el partido? No, creo que es una planificación de semana de tratar de ordenarnos de que por ahí pueden ocupar los espacios, los internos, para que nosotros no tengamos que retroceder tanto, pero como te mencionaba, creo que es un trabajo que lo tiene que hacer a veces obligado el extremo y yo no tengo ningún problema. Después la idea es tratar de generar desequilibrio y también hacerlo sufrir a los laterales. ¿Cuánto ha tenido que ver el tema del grupo que han formado? Porque a pesar del momento que atravesaron, de las ocho fechas sin poder ganar, de que fueron dos meses duros, uno cuando venía acá sentía que el ambiente era bueno. Y eso es complicado, cuando los resultados no se obtienen, mantener una armonía dentro del plantel, dentro del grupo es complejo, no se da siempre. ¿Cuánto ha tenido que ver eso en esta victoria y en todo lo que les está pasando ya esta semana? Bueno, creo que yo personalmente, que soy extranjero, considero que el futbolista peruano es muy respetuoso y es de escuchar y de trabajar. Creo que esa es la idea, ¿no? En otro camarín o en otro país quizás hubiese surgido algún conflicto porque obviamente a nadie le gusta estar en el fondo de la tabla o alguna discusión o alguna pelea, que tampoco está mal, a veces pasa, pero no fue nuestro caso porque creo que tenemos chicos que escuchan, que tratan de corregir, uno que es más grande trata de hablarle. Y nada, el chino también es un técnico bastante tranquilo que trata de ordenarnos, corregirnos y la idea es esa, tampoco sirve mucho generar un conflicto en las situaciones en las que estamos, sino trabajar, trabajar y bueno, creo que tiene que dar resultados. La última, Gonzalo, ¿saben, les comunicaron ya cuando están viajando para Trujillo? ¿Van mañana, me parece? ¿Está confirmado eso? Mañana, mañana en mediodía, sí. Mañana en mediodía salen para Trujillo, o sea, ¿mañana entrenan todavía o...? Mañana entrenamos por la mañana y ya salimos para allá, creo que el vuelo va a ser dos o dos, tres de la tarde. Listo, Gonzalo, que sea un gran partido para ustedes, que les vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Gonzalo, que estén muy bien. La palabra de Gonzalo Verón, te pido que nos acompañes para despedir el enlace. Carlita, Juli, hemos tenido en exclusiva los comentarios previos al partido el fin de semana ante Carlos Zamanucci, tanto de Gonzalo Verón como de Alejandro González, que va a ser una de las bajas más importantes que va a tener Víctor El Chino Rivera para armar al equipo de cara a la siguiente jornada del torneo clausura de la Liga 1 Betchock 2022. Con ustedes, a Estudios. Un abrazo.